Estamos de vuelta. Una nueva reunión de gabinete sostuvo durante el transcurso de las últimas horas el gobernador provincial de Ñule, Álvaro Migueles. Dos temas rondaron fuertemente el ambiente. El primero, el instructivo entregado por el ministerio a través del subsecretario Alewi, quien les pidió a todos quienes son jefes de servicios y reparticiones y que estén interesados en postular a un proceso eleccionario para el mes de noviembre, a presentar su renuncia o a pedir un permiso sin goce de sueldo. Esta es una idea que están ya circulando y que sin duda han golpeado a muchos. ¿Por qué? Porque resulta que los que son varios candidatos, por ejemplo, el delegado del Servio, el director del FOSI, entre otros son nombres que están sonando para una campaña ya sea a Core o en este caso a una diputación. Y en el entendido es que los diputados y los senadores que van a iniciar campaña en algunos casos a fin de año siguen trabajando. Entonces algunos dicen que la ley debiera ser para todos. Bueno, pero vamos al tema que abordó esta mañana el propio gobernador que hizo alusión a este tema y también a las medidas, ¿no es cierto?, para enfrentar el sistema frontal que se nos viene ahí a la vuelta de la esquina. Sí, tuvimos una reunión de gabinete provincial dentro de la norma. Nos reunimos habitualmente en los días miércoles, en los segundos miércoles de cada mes. Y hoy día sí aprovechamos de tocar tres temas que marcaron la agenda de este gabinete. En primer lugar, estábamos en deuda con Oriana Burgos, que es la nueva coordinadora de la zona de rezago, que ya lleva trabajando algún tiempo, pero no había sido presentada de manera formal al gabinete provincial. Eso se hizo hoy día por la mañana. Hablamos también del frente de mal tiempo, o del frente de lluvia y viento, más bien, que debería comenzar a afectarnos hoy día por la noche y que podría ser particularmente violento, con lluvia 90, 100 milímetros en 24 horas y además con fuertes vientos, lo que configuraría lo que conocíamos antes como temporal. Y además hablamos con el gabinete los efectos que tienen la circular 34 del ministro Fernández y la circular 36 del subsecretario Alegui, relacionada con las próximas elecciones parlamentarias y también primarias que vamos a celebrar aquí en nuestro país. O sea, la instrucción del subsecretario Alegui, que es la que mantiene expectación respecto de algunos funcionarios, destacados funcionarios de la administración de la Presidenta Bachelet, que pretenden eventualmente presentarse de candidato en las próximas elecciones, es bien clara. El plazo este viernes establece un límite de la Presidenta Bachelet que es muy exigente. Recuerde usted que son 90 días antes cuando los candidatos deben inscribirse para hacerlo en las elecciones. Sin embargo, la Presidenta establece el 15 de junio como una fecha para aquellos que quieran decidirse a presentarse como candidatos. Y no solamente lo restringe a lo que es habitual, ministros, subsecretarios, intendentes, gobernadores y seremis, sino que abre una ventana mucho más amplia. Y eso es un estándar ético y de prescendencia del gobierno que no se había visto en ocasiones anteriores y que refleja la voluntad de la Presidenta Bachelet de ocuparse de lo que los vecinos y vecinas, que los ciudadanos quieren respecto de sus autoridades públicas. Y es que estos se dediquen a trabajar por el gobierno, se dediquen a trabajar por la gente y lo hagan de manera correcta, sin uso de bienes fiscales, sin uso de recursos públicos. Y para eso les pide que los que quieran ser candidatos, renuncien o se acojan al beneficio del no goce de sueldo durante el periodo hasta el día de la elección. Remuneraciones sin goce de sueldo, perdón, permiso sin goce de sueldo. Eso es. Yo creo que el espíritu de lo que pretende la Presidenta de la República es bien claro. Por lo tanto, los que deseen participar y estén enmarcados dentro del ámbito que establece con claridad la circular 36 del subsecretario Alegui, deben renunciar a sus cargos y yo creo que no vamos a tener inconveniente en aquello. ¿Sabía usted que un dolor de cabeza se puede transformar? La idea que tienen algunos por ahí del grupo escolar. Usted sabe este edificio ubicado, ¿no es cierto? Ahí en la intersección de Collín con Argentina. Resulta que se enteraron hace muy poco que la sala cuna más grande de Chillán estaría próxima a construirse en esos terrenos. Y esto va a replantear un poco la expectativa. O sea, es un grupo escolar donde se iba a funcionar la escuela Los Héroes, entre otros. En un cierto más reducido, ¿se distribuyen mejor los terrenos? Bueno, pero nos va a contar mayores antecedentes el consejal Camilo Benavente quien comentó en los medios fundamentalmente esta situación que se registró durante las últimas horas y que entregó también un hecho nuevo a este punto de reconstrucción post-terremoto. Bueno, nos hemos informado en las últimas horas que la Junji tiene un proyecto aprobado con recomendación técnica de desarrollo social, aprobado y aprobado los recursos por 1.200 millones de pesos para instalar en donde estaba instalado el grupo escolar una sala cuna y la sala cuna más grande de la ciudad, que atendería eventualmente a 60 alumnos de medio menor y a 80 alumnos de medio mayor. Por lo tanto, en esta nueva realidad que hay, con información que no teníamos nosotros, los cuerpos concejales, que además es incompatible el proyecto de la sala cuna con el metraje cuadrado que hoy día tiene, más el del grupo escolar con el proyecto que hay y son incompatibles, nos dan los metros cuadrados. Por lo tanto, hoy día tenemos un nuevo elemento a decidir, porque ese proyecto está aprobado, los recursos están aprobados de parte de sectorialmente. Es que con esta nueva información tenemos que decidir, y hay tres escenarios, uno es dejar solo el jardín infantil, dos es tener el jardín infantil y achicar el proyecto del grupo escolar de 2.500 metros cuadrados a 2.000 metros cuadrados o menos a lo mejor, y tres es solo dejar el grupo escolar y desechar estos recursos que están aprobados. Y es una tremenda decisión, porque la Junji instalaría ahí la sala cuna más grande de la ciudad, y eso tenemos que definir en los próximos días. Lógico, si usted me pregunta a mí, yo creo que lo lógico hoy día es que, bueno, la escuela de los héroes que tiene la voluntad de irse al grupo escolar, que se vaya al grupo escolar. Nosotros tendremos que hacer una reevaluación del proyecto del grupo escolar, y no podemos desechar estos proyectos que están hoy día adjudicados a la municipalidad para esta tremenda sala cuna. Son perfectamente compatibles en la medida que nosotros acotemos el proyecto del grupo escolar de una cantidad de metros cuadrados, bajarla al 70%. Si eso es así, eso amerita un nuevo proyecto, ¿cierto?, que debería ser con mucha prostitut la SEPLAC de la municipalidad, y postularlo por este nuevo metraje para que puedan ser factibles los dos proyectos, tanto la sala cuna como esta infraestructura para estudiantes de la Escuela de los Héroes. Y antes de despedirnos de este bloque de noticias, y hacer la pausa para volver con el informe del tiempo, no nos podemos dejar de restar. En la madrugada de este día miércoles, en la capital del país, falleció Coté Bacaro, José Manuel Bacaro. Conocido Coté, un hombre vinculado a la radio, a la familia Bacaro, propietaria de Radio Ñuble, propietaria de Radio Cariñosa, propietaria de Radio Alborada, de Radio Contigo, donde Coté Bacaro fue su director hasta el momento de su deceso. Coté Bacaro padecía una enfermedad, un cáncer. Cáncer, lamentablemente, cáncer que se lo lleva a una temprana edad. Embregado de vida, lleno de optimismo. Siempre Coté Bacaro tuvo una palabra de aliento, siempre tuvo una sonrisa, y al mismo tiempo, hasta el último momento, mantenía contacto con su Chillán, con su San Carlos, donde va a ser velado ya durante el transcurso de las próximas horas. De más hasta decir que los medios de comunicación de Ñuble están sentidos por la partida de Coté, a quien obviamente le deseamos un buen viaje y seguramente un descanso en paz. Le suceden a su esposa, a sus hijos, y al mismo tiempo, la familia radial que integran a sus hermanos, fundamentalmente los hermanos Bacaro, legado de un hombre que también fue visionario de las comunicaciones con el inicio de la Radio Ñuble en Chillán. Desde Canal 21, desde este equipo de prensa, nuestro abrazo para la familia, y sobre todo, el mejor deseo a Coté Bacaro en esta partida, que es dolorosa, pero al mismo tiempo sabemos para él, con el descanso después del sufrimiento. Vamos a la pausa, volvemos. Gobernador de Ñuble reafirmó el instructivo de gobierno que llama a renunciar a quienes son integrantes de cargos públicos y que postulen algún cargo para noviembre. Hoy se conmemoró con variadas actividades el Día Mundial del Donante Altruista de Sangre. Modelo Yopino fue presentado oficialmente durante esta jornada en su lanzamiento en un establecimiento educacional. Un nuevo capítulo en el terreno del Grupo Escolar se teje luego que se anunciase la construcción del más grande complejo de Salas Punas para Chile. Bien, vamos con los datos del tiempo. La dirección meteorológica nos indica cubiertos, precipitaciones en la mañana, precipitaciones en la tarde y precipitaciones en la noche. Viento entre los 40 y 60 kilómetros por hora durante gran parte del día. La lluvia será intensa en algunos minutos. Podrían llover 90 milímetros de agua entre la jornada de este viernes y sábado, según el informe de la Dirección Meteorológica de Chile. Perdón, jueves a sábado. Ahí sí, no me voy a reducir menos los tiempos. Ya, las condiciones climáticas son, por lo tanto, bastante importantes. Esta condición comienza a regir durante el día de hoy. Hay que tomar las providencias del caso. Tiene usted que revisar, si puede, su techo. Si le queda tiempo, revisar también el despeje de su vidrio de agua lluvia, porque el viento va a ser un factor importante y podría botar hojas de los árboles y complicar un poco la evacuación de las aguas lluvias, más aún si se cumple este fenómeno de que las lluvias serían intensas en algunas horas de la jornada. Así es que, muy preparados y vamos a estar muy atentos también a esta información que se vaya gestando aquí en el área de prensa por este temporal. Temperaturas para Chillán, mínima 8, máxima 11. En las zonas de Concepción, mínima 10, máxima 12. En Los Ángeles, 9 y 11. Y en Lebu, 10 y 12. Si ustedes se dan cuenta, dos grados de diferencia, tres en algunos casos, entre la temperatura mínima y la máxima, que va a estar moderada durante el transcurso de las próximas horas. No hay mayores restricciones, pero también el viento, ojo, al momento de encender estufas, puede originar problemas. Así que hay que estar muy atentos a las condiciones y en el caso de algún inconveniente, recurrir a los medios de comunicación para estar informados. Esperemos que no. Muchas gracias. Nos reencontramos. Seguimos informándoles a través de la pantalla de Canal 21. Y no olviden, tenemos página nueva, página web, www.canal21tv.cl. Visítenos, compruébenos, venga a vernos un poquitito aquí a la página, al portal. Ahí están todos los equipos de Canal 21, está todo el equipo humano, técnico, los programas, puede volver a revivir las noticias, en fin, todo trabajando para seguir siendo un puente de comunicación aquí en Ñoble. Muchas gracias. Hasta la próxima. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company, presentó Noticias 21. En Dental Company somos especialistas en rehabilitación oral y apoyados en la tecnología, podemos ofrecerte soluciones para reparar tus dientes dañados o reemplazar aquellos que se hayan perdido, pasando por carillas, coronas, libres de metal diseñadas por computador, hasta la solución de reemplazo de dientes con implantes dentales, que consiste en instalar tornillos de titanio a nivel del hueso del maxilar para posteriormente colocar las coronas en porcelana que se semejen a la naturalidad de tus dientes. Por eso y por mucho más, en Dental Company, ahora es más fácil sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!